¡Presentate! Hola, mi nombre es Guido Canty, soy actor, vendedor, tengo 24 años, tengo formación en comedia musical, hice muchas clases de danza, hice algo de acrobacia también, trabajé muchos infantiles, estuve viajando por el mundo, haciendo una obra también en escuelas, y vengo a buscar al seminario más entrenamiento, pulir más el detalle para trabajar con cámara, tengo mucho trabajo en teatro y quiero tener más trabajo en cámara. Muy bien. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. ¡Presentate! Hola, soy Lara y soy cantante y actriz. ¡Ina! ¡Corte! ¡Puede que sea de nuevo! ¡Presentate! Hola, soy Lara, soy cantante y actriz, trabajo como secretaria en un consultorio médico, estudié en la CLAC con Eduardo Ruderman un año, estudié un año en UAD, en licenciatura en artes escénicas, y este año vengo al seminario porque quiero aprender más para perfeccionarme en mis propuestas como actriz. Tengo experiencia muy leve, algunos castings en serie web y como extra. perfiles, del otro lado, de frente, manos, más cerca la cara, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. ¡Presentate! Hola, soy Ezequiel Ruizzo, soy actor, tengo 22 años, actualmente trabajo en Farmacity. Mi formación es verdaderamente teatral, estoy en búsqueda de aprender más lo que es la cámara, por eso estoy acá, y estoy hace dos seminarios acá en Activity. ¿Experiencia tenés? Sí, solamente en teatro. ¿Qué hiciste en teatro? Hice drama, comidas musicales y infantiles. Muy bien. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, giro en el lugar. ¡Presentate! Hola, soy María Belén Sofía, tengo 21 años y soy actriz. Doy clases de inglés, hace poco empecé baile y en este seminario busco seguir trabajando en mi actriz porque me encanta el espacio y trabajar en esto. ¿Experiencia tenés? Hace poco hice un bolo para Netflix que sale el año que viene. Muy bien. Perfiles, del otro lado, de frente, manos, da la vuelta, bajalas, bajalas, giro en el lugar. ¡Presentate! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina Martínez, tengo 31 años y... ¿De qué trabajas? ¿Trabajas? Sí. Estaban dejando suspenso, muy bien. ¿Qué? Ahora no estoy haciendo nada, solo como modelo. ¿Trabajás de modelo? Sí, solo he hecho. ¿Tenés formación? Yo no existo, en la cámara digo, formación. ¿Tenés formación? En Acting Tips. Bien. Buen lugar, escuché. ¿Qué venís a buscar en el seminario? Eh... Momento. Todo en la serie. Lo primero que se te ocurra en la cabeza. No se me ocurre, nada Listo, nada Muy bien Volvamos a ver Sí Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajadas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Pau Telechea Tengo 26 años Soy actriz, bailarina y acróbata Trabajé muchos años en teatro musical El año pasado tuve la suerte de estar grabando por una serie de Disney ¿Cuál? Once Halcones, se llama Y también grabé un par de videoclips ¿Trabajás? Actualmente estoy lesionada Así que estoy como en un parate Pero, sí ¿Y qué viste a vos cuerdas en mi año? Y vengo a buscar un poco más la cámara, digamos Salí un poco de lo teatral Que es lo que hice toda mi vida Y meterme un poco más en la cámara Muy bien Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate ¿Qué tal? Mi nombre es Melanie White Tengo 21 años Soy comerciante No tengo experiencia como actriz Vengo a buscar eso Me gusta mucho la cámara, la tele ¿Formación o algo? No, formación nada ¿Nada artístico? No, por ahora ¿Es la primera vez que estás en un lugar lleno de gente? Lleno de gente desconocida Y con ganas de conocer Bien ¿Y qué te gustaría encontrar en el seminario? ¿Qué venís a buscar? Vengo a buscar experiencia Y Nada Ganas de perfeccionar Muy bien, gracias Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Soy Blas Palermo Tengo 26 años Soy actor Comediante Y acompañante Terapéutico Me formé En comedia Con los chicos De señales de humor Acompañante terapéutico En el Centro Psicosocial Argentino Y Estoy entrenando Hace un año En el estudio De Acting Tips De Juan Ignacio Pucci Trabajo En casillería Argentina Como soporte técnico En informático ¿Y qué vens a buscar en este seminario? Vengo a buscar Desbloqueo Desbloquear emociones Como en la Angustia O el enojo Y parecidos Y también Tengo muy poca experiencia En lo que es el arte Una participación como esta En la película del Papa Pocas participaciones En cortos universitarios Y nada más Profiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola Soy Abigail Astraz Tengo 24 años Soy actriz Bailarina Y bailarina En este momento Estoy con un emprendimiento Nuevo Y tengo formación En teatro ¿Qué es el emprendimiento? ¿De qué es? De ropa de bebés ¿Ropa de bebés? Sí Bien Tengo formación En teatro Estudié muchos años Y en lo que es cámara No tengo mucho Así que vengo a Acting Tips Para tener Lo que es material Y para conocer más la cámara Y más los planos Más cercanos ¿Experiencias tenés? Hice algunos cortos Y en teatro Seguís infantile Drama Comedia Bien Gracias Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola ¿Qué tal? Soy Pablo Espino Hola Tengo 19 años Trabajo como Extra Como realizador audiovisual También soy músico ¿Qué tocás? La guitarra El piano Bien Bueno Trabajo Bastante Editando videos Realizando Diferentes tipos De servicios audiovisuales Para otros ¿Qué haces? Reels No Más que nada Bueno Hace poco hice Un book trailer De un libro Que cuenta la historia De la mujer Y Estoy por grabar Un videoclip También Mirá ¿Como director? Sí ¿Quién? Y como experiencia De actor Grabé y dirigí Dos cortometrajes Y una serie web Bueno Estoy acá en Acting Dips Porque quiero seguir formándome En la cámara Y porque me encantaría vivir Como actor Muy bien Gracias Pablo Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola Soy Bárbara Gelay Soy actriz, bailarina y cantante Tengo experiencia en teatro infantil Y como extra en televisión Estudio ¿Qué es el teatro infantil? Hice dos comedias musicales De vacaciones de invierno El año anterior Y el año anterior ¿Qué personaje eras? Ensamble, bailarina Bien Estudio producción y dirección De radio y televisión Y vengo en ISEC En ISEC Y vengo en Acting Dips A conocerme más Y quiero trabajar con actriz Bien Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Maximiliano Esprevielo Tengo 28 años Estoy trabajando actualmente De recursos humanos Selector en una consultora Y a través de Si hablo de formación Hice teatro Cuando tenía 18 años Habré hecho dos seminarios Talleres ¿En dónde? En el... No me acuerdo cómo se llama En la biblioteca de San Isidro Con Oscar Cisterna Eran talleres Y después hice dos años Con Patricia Palmer En el taller del Ángel Y bueno Y conocí acá en Acting Tips Lo que es la cámara Y me encanta El seminario y demás Este sería mi cuarto seminario ¿Y qué vienes a buscar en el estudio? Seguir Dos cosas tengo Todo lo que es formación Desde lo actoral Desde los gestos y demás Porque como hablamos siempre Vamos por el teatro Siempre me sale la expresión gigante Y estoy conociendo lo que es la cámara ahora Y hacer todo más chico Y por otro lado autoconocimiento Tengo un par de... No sé si bloqueos emocionales O miedos O cagazos Pero bueno Quiero atravesar eso Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, ¿qué tal? Me llamo Aileen Maskin Tengo 25 años Soy actriz Estudié teatro en Timbre 4 Ahora estudio con Manuel Callao Y vengo a Acting Tips Desde que nací más o menos Como ocho seminarios Busco... ¿Trabajás? No, como extra Si sale algo Hice un bolo Para una película Que sale en febrero, creo Muy bien Y vengo a Acting Tips Para poder aprender Y me gustaría dedicarme A esto A la actuación Gracias, señor Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, me llamo Valeria Tengo 23 años Hace 6 años Que estudio expansión En diferentes lugares ¿Cómo? ¿Cuál es? Estuve en la Odisea Después estuve con Eugenia Levini Se va a dar en varios seminarios De Cámara Eso es lo que hiciste en Cámara Sí Y después hice con Cristian Quiroga también Bien Y después con... No me acuerdo Ah, con Nicolás Nicolás Toso Es un director de cine ¿Quién? Nicolás Toso Ah, sí, sí, sí Muy bien ¿Experiencia tenés? Sí, tengo en cortos independientes Y en una peli independiente también Sí, entonces sí Sí, sí ¿Y qué venís a buscar en el seminario? Quiero entrenar y verme Para corregirme Para corregirme y perfeccionarme Muy bien, padre Gracias Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Preséntate Hola, soy Sara Becerra Soy actriz Soy cantante Soy bailarina Tengo 21 años Tengo poca experiencia ¿Qué poca experiencia? Trabajé en una obra de danza teatro hace poco Bien Estudié comedia musical En una escuela que se llama Barieté Estudié canto en la escuela de Mechino Estudié con una profesora particular también canto Y estudié dos años en el conservatorio de piano Muy bien ¿Y qué esperás de este seminario? Bueno, más que nada Vengo a trabajar con la cámara A amigarme un poco con la cámara A reconocerme y conocerme trabajando frente a la cámara Y a buscar un desbloqueo emocional Digamos que tengo en la vida en general Y creo que es un buen lugar Un lindo espacio para trabajar Muy bien, gracias Sara Perfiles Del otro lado De frente Manos Da las vueltas Bajalas Giro en el lugar Presentate Hola, ¿qué tal? Yo soy David Fang Tengo 26 años Soy ingeniero en sistemas Trabajo de eso ¿En dónde? En Mercado Libre No tengo formación en cuanto a actuación Pero sí, grabé un par de publicidades Hice una para Coca para el Mundial Este último que pasó Mirá Hice una para el IBABA Que es el Mercado Libre de China Así que hice policía para la competencia Bien ¿Quién te representa? ¿TSB? No, no No, no tengo ¿Qué más? Bueno, trabajé como modelo Hice un par de desfiles y producciones Bien ¿Qué venís a buscar en el seminario? Vengo a buscar Cómo comportarme frente a cámara Y cómo hacer para que me haya mejor los castings Así consigo más laburo Gracias Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bájalas Giro en el lugar Presentate Hola, ¿qué tal? Soy Ana Lucía Braco Tengo 22 años Soy bailarina de tango Estudié en el IUNA Estoy Bueno, estudio actuación Pero hago seminarios Hice la... Me confundo No pasa la misma manera bien de decirla Estás haciendo actuación Y combinás seminarios Claro Perfecto Vamos ¿Y qué seminarios hiciste? Hice un seminario con Mario Moscoso Tomé clases con Alejandro Fiore Y me quedé con ganas de más Así que acá estoy Mi objetivo es poder aprender técnica Desinhibirme Nada Perfeccionarme porque me gusta Me gustaría estar actuando En una serie, película Ser publicidad Es trabajar de esto Muchas gracias Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bájalas Giro en el lugar No, estoy en la corte Podemos Presentate Hola, soy Milagro Salim Soy actriz Hice televisión Presentate Hola, soy Milagro Salim Soy actriz Hice algunos años de periodismo En Tucumán Hice también teatro En distintos lugares En un par de lugares Ahora me compré un ukelele Hice con Norman Brisky Con Moni Bruni Y ahora me compré un ukelele Son las cosas que dicen ¿No? Son las cosas que dicen De Norman Brisky ¿Son verdad? Que estás en poner en bolas No, no A mí no me ha tocado Por suerte No, que no Que quede grabado ¿No? Cosas que suceden Pero he visto compañeros en clase Que se quedan en bolas Haciendo una escena Bien Bien ¿Trabajas? Sí, de extra Muy bien ¿Y qué esperas de este seminario? Espero que Bueno, ir mejorando Hace un montón que vengo Hace como Cuatro seminarios creo Y bueno Espero que este seminario Porque la anterior Estuve medio dormida Espero que me reactive Y aprender más Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Presentate Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Camilo Villate Soy de Colombia, Bogotá Tengo 22 años Me gusta rapear como Eminem Me gusta mucho Eminem Tengo experiencia Como en actuación En teatro Hace un año y medio En el Parque Chacabuco Y estudio cine también En el SIC ¿Trabajas? Ocasionalmente hago Como En un catering Como Moso Bien ¿Qué piensas de este seminario? Me gusta mucho Venir al seminario Porque Me ayuda Es un ambiente Muy bueno Y me ayuda A desenvolverme Y a entrenar Como actor Y como experiencia He hecho cortometrajes Para facultades Muchas gracias Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bájalas Giro en el lugar Presentate Hola, mi nombre es Maricruz Tengo 22 años Estudio periodismo deportivo No tengo experiencia como actriz Pero me gustaría iniciarme Por eso estoy acá Muy bien ¿Trabajas? Sí Trabajo en Atención al cliente En el shopping ¿Cuál? En el doctor Bien ¿Y qué esperas Del seminario? Iniciarme Como actriz Me gustaría Empezar a presentarme A castings Y también Me sirve mucho Para lo que estoy estudiando A perderle un poco De miedo a la cámara Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bájalas Giro en el lugar Presentate Hola, mi nombre es Carla Suezcum Soy de Rosario Estudio actuación con Nora Mosenco Hace dos años Soy nueva acá en Buenos Aires ¿Hace cuántas semanas salió? Tres Pero en el medio Tuve un break Y me fui ¿Hace tres meses? No, porque en el medio Tuve cinco meses viviendo acá Y me fui afuera a trabajar Y regresé ¿Y a dónde fuiste? Me fui a trabajar como modelo a Italia ¿Mirá? En publicidad Mi experiencia, bueno Es en publicidad Es orítimo nódulo En las cuerdas vocales Entonces Me cuesta mucho También tuve experiencia Como en bolos En Telefe Y algo que no tenía que ver Pero en combate Ya que me gusta mucho el deporte Y la adrenalina Bueno, nada, eso ¿Y qué esperás del seminario? Me gustaría poder Todos mis procesos internos Que yo tengo En mi cuerpo Y lo experimenta Que la cámara lo pueda Ver Y captar Y que lo pueda transmitir Como lo que yo siento Entonces Es como que últimamente Estoy haciendo Muchísimas cosas Que tengan que ver con el cine Y la actuación frente a cámara No para perderle el miedo Porque creo que no lo tengo Si no estaría hablando tanto Como una loca Pero Sino que es El poder transmitir Lo que yo siento realmente ¿Y Con quién entrenaste A actuación frente a cámara? ¿Entrenaste con alguien más? Bueno, con Nico Touzo Tuoso, perdón Y bueno Sagai ahora Nos dio un curso Una beca de Actuación frente a cámara Con Scott Y Asunta Y bueno Dimos cine Fue una semana intensa Eso Sí Gracias A ustedes Perfiles Del otro lado De frente Manos Da las vueltas Bajalas Giro en el lugar Presentate Hola, me llamo Joaquín Caprio Tengo 21 años Estudio actuación con Ernesto Domínguez Hace un año De experiencia Tuve un coprotagónico en Pansexual El año pasado Y ahora este viernes Se está por estrenar una comedia Partes íntimas Trabajo en un estudio de cobranzas Y Básicamente tengo que cobrar a la gente que no paga Y Y bueno Vengo al seminario para desenvolverme más en cámara Y bueno Poder Perfeccionarme en este ambiente ¿Tenés alguna búsqueda de laboral con respecto a la cámara? ¿Tenés ganas de desarrollarte en publicidad? ¿En tele? Es la idea Sí O sea Mi interés es poder ya Presentarme un casting con un poco de De cancha previa Y bueno Desenvolverme de una forma un poco más Más natural y espontánea Muy bien Gracias ¿Parfiles? Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Presentate Mi nombre es Juan Bautista Fernandini Soy actor y Actualmente trabajo como vendedor en Kimberly Clark Tengo 21 años Y también estudio cine ¿Dónde estudio cine? En la Universidad de Buenos Aires Diseño, imagen y sonido Bien Y formación de actor en Teatro Moscú Es el segundo año Bien ¿Algo de experiencia tenés? Experiencia leve Tengo experiencia como actor en cortos universitarios Y las obras de la escuela Fui Bien 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 ¿Qué esperas del seminario? Más que nada Trabajar con la cámara Porque tengo poca experiencia Y quiero familiarizarme con eso Bien Muy bien Gracias JPF Perfiles Perfiles Del otro lado De frente Manos Da la vuelta Bajalas Giro en el lugar Acción Acción Corte Bien Vamos Acción A ver ¿Vos no Pablo? Eso Mirá 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 Lara Qué lindo suelter Eso Poner en coma Amén Gesto Pablo Mirá Mirá Lara Eso 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 Corta Listo Corto David Reguido Uy Qué bueno Ustedes lo Dale Sos tarados Corte Acción 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 Mirá Vale Eso es demasiado Acción Acción Pegale Vale Pegale Pegale Eso Desubicado Van a pedirle Cambiar la mano Dos Tres Tres Acción Eso, malo, que ganá la pedra Pegále un cachetazo en el otro Eso, eso Cortó, cortó, festejenme, cortó Vamos, zapamos, zapamos Dale traba, dale, está buenísima Uy, qué bueno Ah, no, un pelotudo No, no, chabra, no, te matamos Perdón, David, por favor No, qué pasa Pásase, pásase Acción Una más No pasa nada, bien Acción Oh, muy buena Ah, pero está jodiendo Yo no he elegido, yo no estoy viviendo ¿Cómo que estás jodiendo? No, 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 no No, 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 no La verdad que es uno más boludo que el otro Corte Bien Acción Gracias. Ay, muy buena. Vos me estás jodiendo, boludo. Yo no puedo atender el teléfono. Vos me estás jodiendo. No sé quién es más pelotudo. Vos me estás jodiendo. Hace cuatro días que lo estamos intentando. ¡Este pelotudo sacándola de la línea! ¡Está tomando como boludo! ¡Hola! ¡Puedes escuchar! ¡Corte! ¡Acción! ¡Corte! ¡Pare el caso! ¡Pare el caso! ¡Acción! ¡Una más! ¡Corte! ¡Acción! Mirá a Leilén. No la dejes de mirar. Esa, eso... Más de galán. Es que como... Cerrar un poquito los ojitos. Ahí le mirá, no te hagas la boluda. En algún momento lo tenés que mirar. Ahí le mirá. No te lo mirá. No te lo mirá. Es que el centro 3... Menos capas porque cortó. muy bueno pero vos sos pero en tu perdón acción y 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